Pensaba que cuando te marcharas el mundo iba a quedarse quieto Pensaba que cuando te marcharas el mundo iba a quedarse hueco Y mira que va pasando el tiempo y me voy acordando Que hay un sol así de grande, que hay balones por los aires Y hay mil sitios que ya había olvidado para salir a bailar Que hay un sol así de grande, que hay balones por los aires Y hay mil sitios que ya había olvidado para salir a bailar Pensaba que cuando te marcharas el mundo iba a frenarse en seco Pensaba que cuando me quedara iba a enredarme en tu recuerdo Y mira, no falta ni un amigo y me voy acordando Que hay un sol así de grande, que hay balones por los aires Y hay mil sitios que ya había olvidado para salir a bailar Que hay un sol así de grande, que hay balones por los aires Y hay mil sitios que ya había olvidado para salir a bailar Para salir a volar Para salir a volar Curioso como pasa el tiempo, curioso no es como pensé Extrañas las cosas que pasan, nadie me avisó que dolía crecer Tuve que romper mis esquemas, volver a empezar otra vez Curarme alguna que otra herida, que no me supieron ni ver Y hay un sol así de grande, que hay balones por los aires Y hay mil sitios que ya había olvidado para salir a bailar Hay un sol así de grande, que hay balones por los aires Y hay mil sitios que ya había olvidado para salir a bailar Pa, 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 pa Gracias por ver el video.